Acá tenemos esta novia Bermeja, ella es de inseminación artificial, es la 28 sobre 0, es hija de Fardo Fit de Mutun, en una vaca bazooka. Ahí tenemos una novia Guirpura, es la 1204 sobre 1, ella es nieta de Don. Acá tenemos una novia Guirpura, es la 1205, ella es hija de Figo Poema. Una novia con un color muy bonito, con buenas características, un buen sistema mamario, con bastante belleza racial. Ahí al fondo vemos otro grupo de novillas, tenemos de diferentes líneas. ¿Qué líneas son las que aquí vemos Don Jovel? Vaya, empezamos acá con esta Bermeja, el primero es ella, es hija de Figo Poema. Ajá, y luego acá esta otra, esa es hija de Don. La sarda que vemos atrás de ella, es hija de un toro que se llama Sansón. Sansón, Sansón no es Sansao, verdad, es algo diferente. Y allá, luego ahí tenemos, esa, la 1202, es una hija de Don. A la par de ella está la 1207, esa es hija de Twister. Tenemos ahí la 1203, es nieta de Don. Estas son novillas que ya están listas para poder ser trabajadas, ya sea con toro o por medio de inseminación artificial. ¡Es hay que iros se han participado porrников y se hagan activar las clases de la 137. ¡Es下 un tratamiento muy grande! ¡Haben! Bueno, ya estás, cha isto y sabe distraído. Supongo, ya está ahí. ¡F nation! Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. En ese grupo que está allá, ¿de qué genética tiene ahí? Allá hay de Fardo, de Rigo Poema, de Innovo, y de Sansao, y de esos hay. Y acá en este otro grupo. Allá hay de Fabuloso, de Innovo, de Nobre, de Gengis Khan, y de Fardo. Ahí estamos viendo la novia 24. La novia 24 sobre 0, ella es de fertilización in vitro, es hija directa de Gengis Khan, una novia con una genética de la mejor. La otra bermeja que vemos allá, que es la 28 sobre 0, es de inseminación artificial, ella es hija de Fardo. La que está ya pegada, la 28 sobre 0. Y esta otra? La otra es la 18 sobre 0, esa es de inseminación artificial, es hija de Sansao. Muy bien amigos de su canal El Salvador en el campo, proseguimos desde Rancho La Esmeralda en Anamorós. Acá con un muy buen grupo de animales, de muy buena genética. Acá tenemos a Don Jovel con nosotros, que va a explicar un poco sobre esta novia. Acá tenemos una novia guir pura, es la 1203 del 1. Ella es de monta natural, es nieta de Don. Nació el 22 del 4 del 2021, una novia con un buen desarrollo, muy mansa, con un color bastante bonito. Acá la tenemos disponible. Acá tenemos un lote de novillas guir puras, tenemos de diferentes líneas. Hay unas que son hijas de Nobre, de fertilización in vitro. Tenemos una hija de Figo Poema. Esta otra que es hija de Twister. Tenemos también una hija de Parto Fit de Mutum, que es de inseminación artificial. Y también tenemos dos novillas, dos nietas peruanos. Por la edad que poseen Don Jovel, ¿estas ya pueden servir para echarles el toro? Sí, ellas ya tienen una edad buena para poder echarles el toro. Ahí también se podrían inseminar. Incluso creo que algunas ya posiblemente pueden estar preñadas, porque ellas han andado con el toro. Qué bueno. Así que pueden contactar a Don Jovel, siempre posee su número activo y su whatsapp. Puedes repetirlo acá en pantalla para que puedan contactarlo y así tratar una de esas novillas. Sí, se pueden comunicar al 6022-2498. También nos pueden encontrar en Facebook como Rancho La Esmeralda. También en TikTok veo que tiene su cuenta por ahí. Ahí estábamos, ahí aparecemos también como Rancho La Esmeralda. Ahí se pueden comunicar con nosotros, ahí por cualquiera de esos medios. Y acá también tenemos otro lote de novillas Guircura. Hay también de diferentes líneas. Acá tenemos unas hijas de Nenguizcán. Otras de fertilización in vitro. Tenemos otras de pardo. Hay hijas de don. También tenemos unas hijas de Innovo, de transferencia de embrión. Aquí tenemos otra línea aquí.